No me puedo explicar el modo en que fue que él te Mas si puedo decir que tuve mucha suerte No sé por qué razón te tuve entre mis brazos No sé por qué razón te besaron mis labios Amor prohibido fue tal vez Amor prohibido entre tu y yo Amor nacido de forma fugaz Amor que fueron instantes De plena felicidad Amor prohibido fue tal vez Mas yo te quise de verdad Y aún después de tanto tiempo No te puedo olvidar No puedo renunciar a un tiempo Que fue como un sueño Y tengo que admitir Que aún te sigo queriendo Tu recuerdo estará conmigo En cada momento Tendrás siempre un lugar Allá en mi pensamiento Amor prohibido fue tal vez Amor prohibido entre tu y yo Amor nacido de forma fugaz Amor que fueron instantes Amor Oğlum De plena felicidad Amor prohibido fue tal vez Amor prevido fue tal vez Amorfalvio entre tus Sonraendes Y aún después de tanto tiempo no te puedo olvidar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Gracias por ver el video.